¿Nombre y apellido, por favor? Gladys Evarista Cuervo. ¿Ocupación? Enfermera. ¿Fue usted privada de su libertad? Sí. ¿Cuándo ocurrió ese hecho? El 25 de noviembre de 1976. ¿Y en dónde? En el policlínico profesor Alejandro Posadas. ¿Y usted se desempeñaba allí como enfermera? Yo me desempeñaba como enfermera a cargo del servicio de traumatología. ¿Cómo ocurrió su detención? El 25 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, recibí un llamado de dirección. Le comuniqué el hecho al doctor Cravioto, uno de los jefes del servicio, que se ofreció a acompañarme, visto el clima de intranquilidad que imperaba en el hospital desde la aparición de una guardia de seguridad interna, que era un grupo de, una banda de matones fuertemente armados, que amedrentaban al personal y a los familiares y a los pacientes. Yo supuse que era por algún problema de un pedido de acompañamiento de algún paciente o algo por el estilo, le dije que no había ningún inconveniente, que iba sola. Cuando me dirigí a dirección, el hall de acceso estaba desierto. Salió uno de los integrantes de la guardia de seguridad, Juan Cortelesa, y por detrás mío, encañonándome con un arma, me tomó de los brazos, me tapó la boca y me arrastró hasta un pasillo lateral, donde me metieron en una oficina que era la que ocupaban ellos, que estaba a oscuras. ¿En qué consistía este grupo guardia de seguridad a la que usted está haciendo referencia en su declaración? Era un grupo de matones que se creó después de que el doctor Esteves quedó a cargo de la dirección del hospital. ¿Quiénes formaban parte de ese grupo? ¿Eran empleados del hospital? ¿Fue gente nueva? No, eran gente nueva en su mayoría. De los empleados del hospital formaba parte Ríos, un antiguo integrante de la portería. Sí, ¿sí puede explicar o identificar a estos guardias, de estos guardias a quiénes reconoció que hubieran estado en el lugar de detención? Voy a contestar. Sí, reconocí y con seguridad, porque le conocí incluso el nombre, a Juan Conjocinola y a Raúl Tevez, a Muiña, y después vi a varios de ellos que volví a reconocer en las fotos que me mostraban en la CONADEP. Los nombres no los sabía. Gracias. 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 Gracias por ver el video